Guaco está visitando, está visitando a, mira el guaco se le metió a la novia, está visitando a Antonieta, guaco, te le metiste a esa mujer en el apartamento, un invasor, mamá le siguió un cacho, el guaco tenía prometido esa visita hace año, hasta que visitó a Antonieta, si guaco, guaco, mira Antonieta, mira Antonieta, la novia del guaco, si, mira guaco, visitate a Antonieta. Mira, saluda a Antonieta, guaco, mira tenías como un año diciendo que venías guaco, la está visitando en el pasillo, guaco, saluda a la hija, mira Antonieta, Antonieta, dice una princesa, una princesa, Antonieta, Antonieta, el tecobanito hoy, mira, mira, donde está el guaco Antonieta, Antonieta, Guaco, 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 el guaco si, manchito.